El artífice de esta lista ¿No? Que no es poco recuperar Para el Frente Progresista Un municipio de historia Peronista como es Villador Galvez Sí, bueno, la verdad que Muy contento, la verdad que Bueno, cuando En noviembre hablábamos Con Alberto, buscar una persona Que Que capte la mayor cantidad De electores Como al final se dio La verdad que, bueno, el resultado Nos pone más que contentos Que pretendíamos esto Estábamos más allá de los En Villador Galvez, estaba en un Blanco y negro Y nosotros queríamos, bueno Con una persona, que en este caso con Alberto Cactar a la gran mayoría De los villagalvestes Que quieren vivir en una ciudad distinta Así que bueno, la verdad que Más allá del inicio Este es un trabajo en conjunto Con Alberto Con Ema Con Luis Sánchez Con Carlos Dolce Y bueno, con la mayor cantidad De gente Que se ha sumado A este proyecto Con situaciones individuales Con independientes Con De otros partidos El PDP El ADI Y bueno, y otras franjas De otros partidos Bueno, que se han sumado a esto Y que bueno Vamos a Como decía La verdad que no es fácil Ganar a Villador Galvez Y bueno, se logró Yo recuerdo Haberte visto, bueno En las PASO Incluso en unas PASO Donde en la suma El Frente Justicialista Para la Victoria Había sacado En la suma total Una mayor cantidad de votos Pero para ganar hoy Un análisis que nosotros Hacíamos político Esteban Era que hay muchos peronistas Que tuvieron que votarlo a Richie En el día de hoy Sí Y eso Por eso mismo Como te decía antes Nosotros más allá Que pertenecemos Al Frente Progresista Cívico y Social Nunca Y en su momento Como Partido Socialista De lo cual integramos Y más Queríamos Salir de los O sea, de los partidos Y bueno Que esto sea un espacio El mismo Lugar de encuentro Que nos Que le hemos puesto Punto de encuentro Donde La idea es sumar A todas aquellas buenas personas Que quieren cambiar Villador Galvez Bueno Ese fue el objetivo Desde el inicio Y bueno Y hemos En este abrazo De sumar a todos Como vos decías Se han sumado Gente de otros partidos En este Muchos Que sus orígenes Son Peronistas Pero quieren Vivir en una ciudad distinta Y me parece que A ese lugar Lo llevamos Y se han sentido Te digo Mucha gente acá Parte de este proyecto Y a los cuales Le hemos dado lugar ¿Qué sentiste Cuando comenzaste A ver este recuento Que estamos viendo Bueno Online ¿Qué sentiste Albert? Que Alberto Iba creciendo Te llegaban los informes De las escuelas Con una tendencia Que hoy es irreversible Te soy sincero Tenía Estaba Tranquilo Tengo Más tranquilo Que en Que en Las PASO Porque bueno Teníamos algunos números Que bueno Que nos Que nos daban Unos puntitos arriba Pero bueno La diferencia La verdad que Es muy grande La verdad que Eso Me La verdad Me puso muy contento Emocionado Y bueno La verdad que Con los primeros números Acá Con Alberto Con Ema Con Luis Sánchez Con Te decía Con Carlos Dolce La verdad Con la gente Que estábamos acá Recibiendo los datos Bueno La verdad Con abrazos Y festejos Te queremos Te queremos felicitar Bueno sabemos que Siempre estuviste Fuiste el ideólogo De esta lista Además imagino El trabajo No sé si Decime la verdad Y ahora que Nos hagamos de cuenta Que no nos está Escuchando nadie A esta hora La gente se quiere enterar ¿Te costó mucho Convencerlo Alberto De que sea candidato A intendente De Villa Honor Galvez? La verdad que Más que convencerlo O sea Una persona que Siempre tuvo Ganas de Se vuelve a repetir De vivir De vivir Una ciudad Distinta Me parece Que los Las experiencias De otras localidades Vecinas De Dar Pobrecer Hasta mismo Lagos Que es de otro Partido político Y barrio seco Han crecido Y nosotros Estamos estancados Y bueno Alberto La verdad que Lo entendió Por supuesto Cuesta Por una persona Que no viene No está en la política Que tuvo que dejar Mucho tiempo De su Actividad personal Para asumir Este compromiso Así que bueno La verdad que Muy contento Está muy bien Y un mensaje Que quieras dar A la vecina Y al vecino De Villa Gobernador Galvez Que te está Escuchando Bueno La verdad que Muchas gracias Muchas gracias Por confiar En Alberto Por confiar En Ema Y la verdad Que me emociona Me emociona ver Que esta ciudad Pueda progresar Que entre todo Acá no hay iluminado Alberto Solo no va a poder Y necesitamos Que la gente Participe O sea Solamente hoy Como hizo Con el voto Sino que Se reúna Que hagamos Reuniones En las vecinales En los centros De salud Y me parece Que esto Es la diferencia Que nosotros El club Que le vamos A poner A esta gestión Es la participación De todo Necesitamos Que todas las personas Que vivan En Villa Y que quieran Cambiar Se sumen Como sea Pero que se sumen A este cambio Acá vemos Que está hablando Bueno Lipsch En estos momentos En Rosario Y la frase Que tienen atrás Es Seguimos siendo El cambio La gente Les dio la oportunidad De nuevo A cambiar En Villa Donor Galvez Vamos La verdad Que vamos A hacer mucha Fuerza Para que podamos Cambiar En Villa Donor Galvez Y con Miguel Lizzi Y con Bueno Con Antonio Compatti En la cámara Así que la verdad Que estamos Estamos muy contentos Muy bien Te mando un abrazo Grande Gracias por atendernos A esta hora Bueno Ahora festejen Festejen Porque lo tienen Lo tienen más Que merecido Un abrazo grande Esteban Bueno Hasta luego Esteban Lenzi Subsecretario de gobierno De la provincia De Santa Fe Además El líder Del socialismo Aquí en Villa Gobernador Galvez Hablando con nosotros El ideólogo De que Alberto Ricci Sea candidato a intendente Hablamos con Alberto Ricci Con Emma Camicia Con Emma Camicia Y con Esteban Lenzi El nuevo intendente De Villa Bonor Galvez A partir del 10 De diciembre Tiene nombre Y apellido Se llama Alberto Miguel Ricci Y pasó Por La Mega 88.1 Y además Por 12 12 Noticias Punto Con Punto Ar Están Noticias